Bueno, así es como hacemos el requesón con el suero que nos quedó del queso, vamos a agregar sal al gusto, vamos a ponerlo a fuego medio alto y vamos a seguir meneando cada 3 a 4 minutos, yo este lo hice como por 5 veces sin dejar que hierva como pueden ver aquí ya había subido más requesón, en este punto es donde yo ya lo apagué porque ya iba a comenzar a hervir el suero y lo dejé a un ladito para que se enfriara, una vez que ya está frío pues vamos a colarlo para separar el suero del requesón la verdad no sale mucho requesón pero lo que sale está riquísimo, como pueden ver aquí en la cazuela no se pegó nada igual lo escurrí y así quedó el requesón riquísimo para hacer flautas de requesón, taquitos, la verdad está buenísimo, es muy poco pero rico